110 días después, Ousmane Dembélé volvía a pisar un campo de fútbol con la camiseta azulgrana. Quizás por eso no podía evitar sonreír así cuando iba camino del banquillo. Una sensación extraña tras tanto tiempo lesionado. Volver a sentarse ahí, debía pensar Dembélé. Apadrinado por Rakitic y Mascherano en el banco que le explicaban las maniobras tácticas del equipo. Y por Jordi Alba, con el que se partía de risa. Había ocasiones en las que daba la impresión que la velocidad en el juego del Barça era algo a lo que todavía debe acostumbrarse el amigo Guzmán. En estas llegó el gol de Arnaiz y a partir de ahí comenzó el tembleque. Una especie de baile de Sambito que evidenciaba el nerviosismo que comía por dentro a Dembélé, por el minuto en el que le tocase saltar al campo. Ese minuto llegaría en la segunda parte. Volvió a salir acompañado de su colega Jordi y pronto empezó a calentar. En el minuto 72 iba a llegar su momento. Se coloca las espinilleras, se ata bien las botas y sale al campo supliendo casualmente al goleador de la noche. Esta fue la primera jugada en la que participó. No iba a salir según lo esperado. Y atención porque este fue el primer pase que dio. Sí, comúnmente conocido como una piedra. Una evidencia de que aún queda mucho camino por recorrer para justificar el precio que costó. Dembélé jugó de falso 9 y a pesar de que no tuvo mucha incidencia, sí que tuvo alguna ocasión como esta para marcar su primer gol. Pero en fin, lo importante es que Ousmane Dembélé volvió a pisar un césped 110 días después.